Estamos acá en el Polizabala supervisando una obra muy importante, sobre todo para los adultos de la tercera edad, que tiene que ver con un nuevo zoom, vestuarios, más de 150 metros cuadrados de construcción, que van a permitir que, bueno, se pueda utilizar este lugar para los encuentros de los adultos mayores y de los jóvenes también. Va a tener parrilla, va a tener una galería, la posibilidad de que se siga disfrutando en mejores condiciones. Este es un polideportivo que inauguramos en el año 2011, tiene una trayectoria importante ya y hacía falta allornarlo con fondos de la cooperadora, que son fondos que los vecinos voluntariamente pagan por algún servicio que presta el Polideportivo Municipal. Pudimos, de alguna manera, seguir trabajando para tener en las mejores condiciones los polideportivos. Son los que reciben a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores y tenemos que seguir trabajando en grandes obras, como hemos visto en los dos microestadios que estamos haciendo en Don Torcuato, en Benavides, pero también en cosas pequeñas como esta, pero que no, por ello, son de gran importancia, porque tienen que ver con el encuentro, tienen que ver con un lugar para que los vecinos disfruten.